Lo que ustedes están viendo es el movimiento por calle Santa Fe de la gran cantidad de efectivos policiales que se dieron cita en este lugar después de una alerta que comenzó por algunos vecinos. Habrían intentado robar un comercio de acá a la vuelta. Nosotros, bueno, acabamos de llegar, así que vamos a hacer el recorrido. Hace minutos nada más se llevaron a un joven y a una chica. Lo que pudimos ir recabando hasta ahora es que habrían intentado robar en un comercio de aquí a la vuelta armados con una faca. Al preguntar, bueno, a los oficiales si también tenían arma de fuego, por el momento dijeron que no, que lo que ellos encontraron fue que esta persona, esta joven, tenía una faca, con eso estaban amenazando a los comerciantes, a uno de los comerciantes. La logran detener aquí por calle Santa Fe. El joven se da a la huida, sin embargo, también es detenido. Hace minutos nada más a los dos los fueron trasladando. Vamos a ver si podemos encontrar al comercio al que estamos haciendo referencia porque los vecinos de calle Santa Fe era poco lo que nos pudieron informar teniendo en cuenta que esto sucedió hace un ratito nada más y que muchos se sorprendieron con este gran movimiento policial que hay por ambas calles. Fíjense, una zona incluso muy transitada. A ver, no sabemos si es el edificio o comercio. Vamos a ver si podemos hablar con los titulares. Está, bueno, todo el trabajo de la policía en este momento llevándose a cabo para tomar incluso los testimonios de las personas que, bueno, están acá adentro para que podamos luego nosotros, a ver si podemos hablar con alguna de las personas que se vieron afectadas con esta situación. Tenemos entendido que no habrían logrado robar nada porque habría sido muy rápido el accionar de la policía a la hora de poder... Bien, bien. Bueno, la policía ahora nos van a... La cinta... ¿Hay algún herido que están poniendo cinta? ¿Hay algún herido? ¿O es para reservar la escena? Para resguardar la escena. Bueno, no podemos ahora acceder al comercio. Han puesto una cinta de las conocidas de peligro que se suelen utilizar cuando hay, bueno, otro tipo de detalles. Tal vez tengan que levantar rastros, pero bueno, teniendo en cuenta que las dos personas están detenidas, entendemos que es un poco para resguardar la escena y para que los medios no puedan acceder ahí a donde están las trabajadoras. De este lo que sería un maxiquiosco, fíjense, tienen un poco de todo tipo de elementos a la vista que tienen que ver con alimentos. Y esto habrá ocurrido aproximadamente hace unos 20 minutos. Fue muy rápido el accionar y, bueno, y sorprende también y a muchos de los vecinos que estaban por acá, la gran cantidad de efectivos policiales, tanto por Vera Mujica como por Calle Santa Fe. Por Calle Santa Fe fue donde se logró detener a la mujer, que era la que estaba armada con una faca. Por eso decimos un robo calificado. Entendemos que al estar armada seguramente amenazó a quienes estaban dentro de este comercio. Se decía que el joven había escapado por los techos. Vemos por la infraestructura que sería medio complicado esa situación. Sin embargo, no tenemos todavía una versión exacta y oficial, sí podemos decir, porque nos han dicho off the record, que los dos fueron detenidos, tanto el hombre como la mujer.